Luego de dos meses de perforación, Scandente Cooper detectó un yacimiento significativo de oro y cobre en el distrito altoandino de Cañaris, situación que de manera formal el gobierno regional desconoce. Como gobierno regional oficialmente no tenemos conocimiento, suponemos que si la empresa ha encontrado este tipo de mineral, oportunamente lo hará conocer primero al Ministerio de Energía y Minas porque es el oro competente y empezará con la segunda fase que es la fase permisos para explotación. Tal y como precisa el director regional de Energía y Minas, Johnny Villalobos, a la empresa aún le falta adquirir los permisos para la explotación que incluye entre los requisitos principales el estudio de impacto ambiental y la participación ciudadana. La empresa justamente le falta elaborar su estudio de factibilidad para ver si el mineral encontrado es propicio para explotarlo o no, por cuanto eso obedece a un periodo y también a una evaluación económica que ellos van a hacer, eso es lo que falta. Una vez que la empresa formalice sus pedidos, la región Lambayeque podría beneficiarse económicamente, pues en la zona de Cañaría con Norte se estima una reserva de 7.500 millones de libras de cobre, ahora se conoce que también existe oro. Gracias. 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 Gracias.